¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un Creeper! ¡No! ¡Aléjate Creeper! ¡Está justo al lado de mi casa de perritos, amitos! ¡Vamos a hacer que venga a otro lado! Como por acá, estaría mejor que explote. ¡Aquí ya que esto es agua, amitos! ¡Ya! ¡Lo matamos, amitos! Yo creo que tengo carne por vida. Pero, amitos, esto también sube el hambre. Así que, bueno. Ya tengo aquí los huesitos, amitos. Pero, bueno, también... Este, si es que no me llega, también... Muchos, amitos, mucho. Pero, bueno. Es lo que normalmente digo, amitos. Es lo que normalmente digo. Bueno, amitos. Les voy a contar un poco lo que un día me había pasado. Pues, yo estaba jugando a amitos. Minecraft normal. Este, desde creativo. Para añadir más cositas. Y, pues, entonces... Había matado a un... A un maldeano, amitos. Que tenía una bandera. De maldearnos, amitos. Y, entonces, este, pues, se me había venido un... Un efecto por ahí. Ya se me fueron los controles, amitos. Bueno, este, se me había puesto un efecto. Que cuando entraba a una aldea. Pues, se comenzaba algo, amitos. Y, pues, ya tuve que equipar. Pone una espada de nether. Para hacerlo mejor, amitos. Y, bueno, pues, eso. Va a comprar una etiqueta para con poquita de oro. Yo tengo oro. Así que, bueno. Amitos. Esta es mi propia tienda. Pero no me puedo robar nada. A ver, vamos a ver. Vamos a botar el primerito que está acá. Ahí está. Miren, amitos. Ya tenemos a nuestro perito. A ver, vamos a hacer que nos siga. ¿Hola? No, 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 no. Se escapan. Hay un gato aquí. No, se me están escapando todos los animales. Ahí. Se está aquí por aquí. Muy bien. Y lo vamos a sacar. No, 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 no. Vamos a tratar de sacar los amitos de aquí. No se puede. Está muy difícil, amitos. Vamos a tratar de hacer algo. A ver, amitos. Vamos a hacer algo. Tengo bloques. No tengo bloques. Perfecto. Necesito bloques. A ver, vamos. Alejandro de aquí. Ven. No quiere. A ver, me voy a alejar. Primero que me vea. Y me voy a alejar a ver si se hace de pico. Espero que está en la chica y está escondiéndole todo. Ahí está bien, amitos. Ya está ahí. Tormento, además. Ay, hay un zombie. Muere. Ay, pero, ¿qué me mató? Ya pegó, digo. Ahora el esqueleto me pegó, creo. A ver, vamos a nuestro marco. No, perrito. Basta. Ok, este... Ahí se había mojado. Bueno, perrito, vamos a salir de aquí lo más rápido posible, ¿ok? No, voy a tener que matar a esos... Ahora solo hay un creeper. No. No quiero que explote. Perrito, ataca. No tengo nombre todavía. Ahí está, ahí está. Ven, perrito. Hay esqueletos que dan huesos. Y flechas también. Bueno, vamos a tratar de matar a ese esqueleto. De hecho, eran dos, así que va a ser un poco difícil para nada. No, eran tres. ¡Hay tres! ¡Vámonos! ¡Hay arañas, además! ¡Uy, perrito! ¡Uy, eh! ¡No! Ya mató a la araña yo. No, es que no se puede, amitos. Lo matan a mi perro. ¡Déjenlo! ¡Muere! Igual nos va a dar vuestros, amitos. Y eso está demasiado bien. Miren, tenemos un arco de sombrero. A ver, yo no quiero que le maten a mi perro. ¡Muere! ¡Muere! ¡No! Vamos a dormir, amitos. ¡No! ¡No! Que no me haya explotado nada de marques y eso, amitos, porque si no... A ver, vamos a ver aquí. Lo he hecho todavía, así que no va a pasar nada. ¡Vamos, amitos! ¡Corre, corre! ¡No! Me acaba de explotar un creeper. Ok, esa es un golem. ¡Golem! ¿Por qué no nos protegiste? ¡No! ¡No! Voy a matar una vaca. Este, para que puedan comer cuando necesiten. Lo siento, vaca. Bueno, tenemos cuero. Miren, amitos. Por el lado bueno. Ya tenemos un poco de comida y eso. A ver, ya. Aquí está todo. Ahí está mi perro. No puedo recoger las flechas. Ahí están mis cosas. Pero primero quiero recoger... Los arcos con las flechas. El hueso. Le voy a sentar aquí. Bueno, el arco con las flechas no me sirve mucho. Ya que se está a punto de romper. Pero bueno, vamos a coger todo, 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 amitos. Vamos a arreglarnos esto. El arco se va... El hacha va a ir acá, amitos. ¡Ya tenemos tierra! Podemos subir a unos cuantos lugares, amitos, tal vez. Me voy a dejar ahí esto. A ver, las antorchas. Si están bien colocadas. Esto no lo necesita. Bueno, a ver, este... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, miren, amitos. Ya tenemos un brote también. Que nos servirá de algo, supongo, amitos. Bueno, vamos a volver a ponernos esto. Voy a construir un poco esto, amitos. Para que quede mejor. Ya, bueno, me voy a guardar esto, amitos. Bueno, ya estamos otra vez. Ojalá que no me vuelva a explotar nada, amitos. ¡Hay otro perrito allí! Muy bien, este va a estar para el refugio, amitos. Ahí va a estar en el refugio. ¡Vamos, vamos! ¡Ya es mi amitos! Ok, voy a dejar a mi otro perrito en su... ¿Cómo se dice? En su cabanita. A ver, ojalá que no los pierda, amitos. Ya que... Me voy a confundir, ya que no tienen nombre ni nada. Ah, me confundí, amitos. ¿Cuál es el perrito que me está? El primero que conseguí. Bueno, voy a dejar alguno en la casita. Y le paso para mostrarse, amitos. Y voy a traer uno al refugio. Amitos, aquí ya había hecho una base secreta. Pero bueno, ya no es tan secreta, amitos. Este... Ya que se lo estoy diciendo, pero bueno. Ah, miren, amitos. ¿Les parece si exploramos un poco esta mina? ¡Tiene hierro! Vamos a conseguir hierro. Pero primero vamos a romper esto. Ok, bien, amitos. Ya tenemos unas cuantas cosas. Voy a guardar cosas y me voy a traer cosas. Para ir a esa mina. El otro día también fuimos a la mina, amitos. Me voy a robar zanahoyas por aquí. Aquí, amitos. Muy bien. Luego voy a recoger esto, amitos. A ver. Ok, bueno, amitos. De momento los voy a dejar a los dos aquí. Aquí, amitos. Luego los voy a pasar. Miren, amitos. Esta es la casita para perritos. Aquí, pues, amitos. Ponerse a dormir. Aquí tiene su bebedero. Y le acabo de poner aquí vegetación para que esté bonito, amitos. Miren. Y aquí tiene un huesito. Ok, amitos. Vamos a guardar cosas. Y ahí no se examina. Todavía no he revisado sin milán. Amitos. A ver, vamos a ver. Aquí en útil vamos a guardar. Bueno, vamos a recoger nuestra cama. Los huesos los voy a guardar, amitos. Ya que de momento no voy a llevar a mis perritos. Ya que no quiero que nada pase. La carne podrida es útil, amitos. Bueno, no, no lo es, amitos. Vamos a sacarla de aquí. Las flechas, los arcos, el cuero, la tierra me la voy a llevar. La lana también, amitos. Comida, eso sí. Está claro que me lo tengo que llevar. A ver, en bloques tengo más tierra. Ok, me lo voy a llevar toda la tierra, amitos. Ya que tal vez me voy a necesitar subir o algo. Como me pasó la otra vez. Que me fui muy para abajo, amitos. Me quedé ahí y tuve que salir un montón y salir para arriba cada rato. Bueno, vamos a... ¿Dónde estaba esa mina? Vamos a ver. Aquí. Esta es la mina. Ok, amitos. Mejor voy a picar solo esto. Y voy a irme a la mina que estaba en mi casa debajo de unos tablones, amitos. Ya que esa de ahí parece que puede tener spawns y eso. Y me parece que iba a añadirle mucha emoción a la serie, amitos. Quiero ver qué es lo que hay allí, amitos. Así, si es que suenan zombies o algo, amitos. Pues ya, esto ya les van a dejar de sonar eso, amitos. Así que bueno, vamos a coger carbón. Y voy a ir poniendo todo esto. Minerales. Vamos, aquí tenemos esto. Hierro y oro. Ok, amitos. Vamos a colocarlos allí para que se vayan haciendo. Y ya cuando llegue ya estén, amitos. Hierro. Ahí está. Ojalá que salga bien, amitos. Muy bien. Ah, no, no, no. Era en mi casa, era en mi casa, amitos. No era por allá. Bueno, amitos. Voy a dejar el tablón por acá. Es justamente aquí. No, 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 no. Miren, aquí hay un cofre. Aquí tenemos más carbón. Miren, ya tenemos una etiqueta para poderle nombres, amitos. A mis perritos. Una semilla de calabaza, tal vez. Los puedo plantar y más de... ¿No hay más? Ok, bueno, vamos a coger esta cela de araña. Por si acaso, tal vez puede servir, amitos. Uy, acá es una planta ahí. Buena, amitos, a ver. Que de hecho, tengo miedo de que haya arañas de cueva, ya que las arañas de cueva te envenenan, amitos, y no me traje leche. Es que todavía no tengo del todo. No, sí tengo, amitos. Solo que no me hice un cubo. Bueno, ahí. Vamos a explorar por acá, amitos, que parece que tiene más cositas. Ahora me voy a alejar un poco para ver. Bueno, aquí está todo bien. Vamos a coger este hierro. Aquí un poquito más de hierro. Aquí más hierro. No lo puedo pillar. ¿Cuántas minas hay por aquí, amitos? Miren. Acá hay muchas cosas. Ok, amitos. De momento les voy a ir diciendo que dejen su like, amitos, y me lo dejen en los comentarios también. Si quieren que siga explorando esta mina, ya que es gigante y no voy a poder hacer todo esto en un solo video. Amitos, bueno. De paso voy a coger esta piedra para que podamos salir cuando lo necesitemos, amitos. Por si acaso pasa algo. Muy bien. Mucha piedra. Vamos a pillar mucha, mucha, mucha. Por aquí también. Hay más cosas todavía por acá. Bueno, vamos a sacar con la chuleta, amitos. A ver, vamos a ver. Ahí hay un bloque. Siento que debe haber algo arriba. No. Bueno, vamos a continuar explorando donde yo antes había visto, que era acá. Amitos, esto ya lo pillé, ¿verdad? No, tenemos la piflazuli. Miren, amitos. Amitos, más la piflazuli, más raíles por aquí, amitos. Una manzana de oro. Vamos a colocárnoslo por aquí. Estoy escuchando muchas arañas, pero no las veo, amitos. Es que... Bueno, vamos a dejar ahí unas antojitas. Miren, encuentro carbón, amitos. Ok, vamos a pillar todo esto. Mucho más carbón, amitos. A ver, ahí está. Sí, ya está todo el carbón. Está muy amplio. Está muy amplio, amitos. Están cayendo cosas del... Del techo. Amitos, ¿qué acaba de pasar? Estoy en la grava. Oh my god. Este, bueno. Hay carbón o algo por aquí. No. Bueno, sí, sí, hay hierro. Ok, ya tenemos más cositas, amitos. Bueno, este, esto es con pala. ¿Cómo pasó yo por ahí, amitos? A ver, este... Voy a subir. Y vamos a irnos por arriba. No, no sé cómo entrar, amitos. Ya, ya, ya veo la entrada. ¿La antorcha? Pero por acá. Ok. Graba. No, hice mal en... ¡Pero! Me va a caer un montón de grava en la cabeza, amitos. No. No, me he caído muy abajo. ¿Cómo salvan todos? Me va a pasar lo mismo que el otro día. Ok, parece que no hay nada. Voy a irme por lugares para subir. Que me vuelva a caer el grava, por favor. No me ha caído grava. Colocar antorchas. ¡Mua! Ok, sí, está bien. Y aquí hay muchas cosas, amitos. Quiero saber dónde están las arañas. Ya que escucho muchas, amitos. Bueno, había escuchado. Ya no suena. Pero yo estaba escuchando, este... Unas arañas por ahí. Bueno, creo que vamos a terminar saliendo esta, amitos. Pero primero voy a pillar todos los minerales que hay aquí. No voy a seguir explorando por allá, ya que si sigo explorando, voy a terminar esperando un montón, amitos, que salió de aquí. Pero bueno, sí voy a coger los minerales y vamos a salir de aquí, ya que es súper grande, amitos. Y no puedo hacer todo esto en un solo video. Ya tenemos carbón. Ok, entonces vamos a buscar por dónde me caigo. Las antorchas, ya que necesito guardar antorchas. Ok, se supone que yo estaba por aquí. Luego, a ver, más bien estoy bajando. No me digas que me voy a tener que poner en creativo y salir así. A ver, amitos. Vamos a tratar de subir, pero... Y bueno, amitos, al final tuve que ponerme en creativo. Y salir picando para arriba, amitos, ya que no paraba de caerme y grababa. Y pues, amitos, no podía hacer más cosas, amitos. Bueno, pues ya estoy aquí recogiendo, amitos. Les voy a mostrar un poquito lo que he conseguido y ya. Para despedir, amitos, ¿qué pasó? Bueno, ahí se ha quedado ahí, eso. Sí, ya, amitos. Ok, bien. Bueno, hemos recogido lápiz, 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 lápiz De comida hemos conseguido una semilla Amitos Un poco de carne de zombie también Aquí hemos conseguido una etiqueta de nombre Que bueno amitos, pues me dejan en los comentarios unos nombres Si estaré escogiendo el que más me guste amitos Hasta que tengamos más macotitas Ya pueden seguir poniendo los nombres si escogen Bien amitos Aquí pues la cama se la tenía amitos Hemos conseguido raíles de sectores Raíles amitos Unos brotes de albedura amitos Este también Polvor amitos con los creepers Unas semillas de remolacha Huesitos amitos Y Bien amitos Pero antes quiero hacer una armadura Para usarla de una vez Ya que no quiero que me Que me estén pegando a cada rato amitos Y me muera de golpe Así que bueno Vamos a hacer una armadura De remolacha amitos No quiero gastar mis diamantes Que están ahí amitos Y vamos a hacernos una armadura Y para el siguiente capítulo Vamos a continuar amitos con todo Este es el horno Muy bien Un casco amitos Unas botas Y la pertene amitos Y la pertene amitos Y la pertene amitos Que no se me puso Ahí está ya amitos Y me voy a hacer unos pantalones Que están aquí amitos Para que ya de una vez Esté protegida amitos Y no me esté matando a cada rato Así que vamos a hacernos los pantalones Tiene 7 sprints Pantalones Ahí amitos Yo tenía más armaduras por ahí amitos No se me pone Ok bien Donde lo guardo aquí Minerales De abajo Aquí Voy a acomodar todo amitos Y bueno amiguitos, espero que les guste el video de like y suscríbete en clic Chao No olviden dejar su nombre de citavitos para esta más cosita amiguitos en los comentarios Bueno, de hecho al final me decidí de amiguitos y vamos a tener dos perritos Me dejan dos nombres de citavitos y estaré escogiendo los que más les guste Chao Chao